SHOT RECORD Y quiere que la cama la desvista Yo sé porque ella es una adicta Y quiere que la cama la desvista Ella es una adicta Y quiere que la cama la desvista Yo sé porque ella es una adicta Y quiere que la cama la desvista Ella es distinta a las demás, su piel llena de tinta me hace volar Yo la quisiera volver a tocar, es un duelo que no va a acabar Tira los dados, tómame ya, tu cuerpo y el mío vamos a estrellar Te puedo apostar que me vas a llamar, que me vas a llamar Créeme chica, me gustas de más, tu piel y la mía se debe sumar Toda la noche te hago sudar, lo que siento por ti no lo puedes dudar Lo que siento por ti se ve en tu mirada, lo que siento por ti no cabe en el mar Todos tenemos miedo a volver a amar Vamos nena, toma mi mano, sabes que yo te amo No todo esto es de en vano, tu cuerpo yo reclamo De tus besos esclavo, como me saco este clavo Ella es una adicta, y quiere que la cama la desvista Yo se porque ella es una adicta, y quiere que la cama la desvista Yo se porque ella es una adicta, y quiere que la cama la desvista Yo se porque ella es una adicta, y quiere que la cama la desvista Yo se porque ella es una adicta, y quiere que la cama la desvista Bebe Sedúceme, sedúceme, provócame, provócame Desvístete, desvístete, y tómame, y tómame Desvístete, desvistete, y tómame, y noele cario